ahora hay otra otra mala noticia jesús bueno a ti te vale verdad le van a ya le quitaron 15 capítulos a la mexicana y el güero 15 capítulos menos ya las cosas empiezan a descomponer si el recorte a todo lo que da yo supongo que en este momento nicandro díaz debe estar muy mortificado por lo que está pasando era su regreso a televisa nicandro ya estaba afuera de televisa ya lo habían corrido regresa jorge eduardo murguía como uno de los jefes y regresa a todos estos productores de la vieja guardia y uno pensaría que su salida de televisa les ayuda un poco a darse cuenta de que estaban haciendo porquerías no que estaban haciendo cochinadas pues no regresa y en este caso no él fue el del éxito de soy tu dueña y de amores verdaderos y ya ves que las repitieron y tienen un éxito citas pensaron mexicana y el güero te va para las nubes pues no se fue para el infierno se fue para el infierno que es diferente y repito nos bueno a mí me gusta me gusta y cantoral aunque sí creo que el protagonista es un problema y mira que juan es muy buen actor yo las veces que la he intentado ver si honestamente no le he entendido nada nomás porque tú la cuentas al aire y más o menos ahí de qué va la historia pero si yo me hubiera puesto a verla o sea capítulos así una buena novela el capítulo que la veas le tienes que entender